Buenos días, bienvenidos y gracias por conectaros con este congreso. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el cambio de cosmovisión. Y concretamente con nuestra forma de relacionarnos con el tiempo. Lo primero que quisiera destacar es que cuando hablamos de emergencia climática, de colapso de los ecosistemas y ahora también de pandemia, estamos refiriéndonos todavía a una naturaleza entendida como algo exterior, que en este momento se presenta como una amenaza y de la cual hablamos desde algún lugar interno, desde una mente que situamos en alguna parte del cuerpo físico, pero que en cualquier caso está separada de esta realidad. En segundo lugar, quisiera tratar también destacar la capacidad regenerativa de la Tierra y de todos los seres vivos cuando se les deja en paz. Es decir, cuando se les permite, se nos permite que reconectemos con nuestra propia capacidad autocurativa, autoorganizativa, cuando se nos permite conectar con nuestros ritmos biológicos y con la fuente originaria de la que todos participamos y que tiene una relación directa con el tiempo. La crisis sistémica que vivimos es fundamentalmente una crisis de cosmovisión, una crisis de percepción. Entendiendo cosmovisión no como una interpretación teórica o abstracta del mundo, sino precisamente como la experiencia de cómo el mundo, como un todo, se manifiesta a cada ser vivo de forma distinta y dando lugar a diferentes culturas y, por tanto, a diferentes maneras de estar y de habitar la Tierra. El cambio de paradigma que estamos viviendo desde hace 50 años, es impulsado sobre todo por las nuevas ciencias holísticas y sobre todo también por el conocimiento y el diálogo establecido con tradiciones culturales no modernas y con nuestras propias tradiciones sapienciales, tiene uno de sus focos principales en la recuperación precisamente de la visión entera de la Tierra como un gran organismo, Gaia se llamó, se ha llamado, y en esa nueva percepción hay una serie de retos que pienso que tenemos que tratar. El primero de ellos es que entendemos habitualmente, intelectualmente entendemos nuestra dependencia de la Tierra, entendemos nuestra dependencia de los animales, los vegetales, los equilibrios de los ecosistemas, pero, sin embargo, interiormente y también cognitivamente seguimos pensándonos como seres que tienen una historia separada, autónoma, viviendo en una línea del tiempo desconectada de los procesos vivos que continuamente se están produciendo en nuestro entorno más inmediato. Cuando decimos que la Tierra está viva, ¿qué significa eso? Que la Tierra está viva significa que tiene un principio, como decían los antiguos, en nuestra propia tradición occidental, que tiene en sí misma un principio vivo de automoción, lo vivo es dinámico, respira, y también es sensible, es sensible y tiene en sí mismo, toda forma de vida lleva en sí misma, su propia autocomprensión, su propia inteligencia. Actualmente se está hablando mucho de ecosofía, como una palabra que viene a designar precisamente no nuestra comprensión, no nuestro reconocimiento de que la Tierra, de que hay una inteligencia en los procesos vivos, cosa que es evidente, sino que la misma Tierra es inteligente, que hay una sabiduría de la misma Tierra, de la cual la sociedad humana en este momento nos toca aprender y sobre todo escuchar. Aprender a tratar a la Tierra como un ser vivo significa entrar en una relación de reciprocidad con ella, en una relación personal, diríamos, con ella. Y sobre todo significa mantener una actitud de escucha atenta, como decíamos hace un momento. Aspectos todos ellos que son evidentes y vemos en todas las tradiciones, en las culturas no modernas, que no han roto esa continuidad entre la mente humana y su entorno vivo, especialmente, por poner un ejemplo, la interpretación del aire en las culturas amerindias, por ejemplo, como el elemento, digamos, más cercano a nuestra propia concepción de lo que sería la conciencia y que para ellos explican cómo los seres humanos estamos simplemente inmersos en ese aire, de la misma manera que respiramos, compartimos ese aire con los bosques y con los océanos, ese mismo aire es equivalente a la conciencia que también, como cualidad de la misma vida en la Tierra, compartimos con los demás seres vivos y en la cual simplemente estamos. Por lo tanto, no hay ahí ningún sentido ni de privilegio, por supuesto, ni tampoco de propiedad respecto a ninguno de estos elementos. No tenemos conciencia, no tenemos tiempo, sino que somos tiempo, somos conciencia en ese gran cuerpo que llamamos Gaia y que se extiende a las demás esferas de la realidad y al cosmos en su conjunto. Podríamos resumir y explicar la crisis ecológica a partir de la ruptura de los ritmos naturales, o los ritmos de los biorritmos, que ha caracterizado el modo de vida occidental, el modo de vida característico de las sociedades modernas en los últimos 50 años. La industrialización, con su foco puesto en la productividad, ha ignorado absolutamente los procesos de crecimiento y sobre todo los equilibrios que se dan en todos los ecosistemas. Ha desestimado nuestra dependencia absoluta de esos ciclos y de esos ritmos, poniendo el foco exclusivamente en la productividad, en la rapidez, en el crecimiento económico, en la eficiencia, todos esos adjetivos que conocemos perfectamente y que en la vida personal en cada una de nosotras se refleja precisamente en un estado interior de ansiedad, de estrés, de aceleración de la vida que constituye uno de los síntomas o de las enfermedades más características y endémicas de la sociedad, de la modernidad. El mito del progreso y del crecimiento económico ha condicionado a la mente humana hacia un futuro siempre inasible e inexistente, actitud que tiene una relación directa evidente con la interactuación lineal del tiempo que por otra parte ha sido también una de las marcas de nuestra civilización, en este caso ya mucho, muy anterior, que tiene una larga historia a nivel del sistema de creencias y de comprensión de la realidad. por otra parte, la deforestación, los incendios, el desplome de los glaciares, son todos ejemplos de otra actitud característica de nuestra civilización occidental, que es precisamente el desbordamiento, el exceso, la pérdida de mesura. Ahí en las escuelas presocráticas y después las escuelas de pensamiento helenístico habían puesto precisamente el foco para una vida buena esa capacidad de percibir los límites de nuestras acciones en el mundo. Ahí uno creó un templo todavía ahora en Japón en el que en la entrada está grabado en una piedra ese lema como si fuera, digamos, una consigna básica para orientarse en el camino de la vida y es precisamente todo lo que has de saber es cuánto es suficiente. ¿Dónde están los límites? La pérdida de percepción de los límites de nuestro impacto en la tierra y en la naturaleza es realmente un drama cultural que probablemente sea lo que ahora mismo nos toca aprender de forma urgente e inmediata aunque está claro que el pensamiento ecológico ha contribuido de forma indiscutible e importantísima en la percepción de esos límites al explicar Gaia como decíamos como un organismo vivo en esa imagen preciosa del planeta azul y con toda la narrativa que se ha ido creando alrededor del funcionamiento y el equilibrio entre los diferentes sistemas vivos. a pesar de eso la fuerza y la inercia del sistema económico y la fe diríamos en que el bienestar tiene que ver con un crecimiento constante y permanente con un crecimiento además unidireccional sobre los ecosistemas entendiendo ese bienestar de forma exclusivamente humana y por tanto legitimando así la constante expoliación de los bosques de los océanos y de los materiales de la tierra ha roto todos los equilibrios y la capacidad en este momento de la misma tierra de responder y de nuestro cuerpo como perteneciente a esta tierra de responder de una manera sabia y por tanto saludable a este impacto uno de los ejes fundamentales de toda cosmovisión es justamente nuestra percepción del tiempo y del espacio y sobre todo nuestra el lugar que ocupamos en relación al conjunto de la vida al todo el tiempo y el espacio ambas ambas constantes como os he dicho en la física no son una abstracción no son universales no son medios herramientas de cálculo para nuestro propio beneficio en realidad tampoco son representables geométricamente estas ideas no son por supuesto nuevas desde la física de la reactividad y sobre todo desde la física cuántica quedaron totalmente desmontadas por decirlo así sin embargo en nuestra experiencia sensorial en nuestra forma de mirar y en nuestro discurso sigue formando parte de nuestras vidas y de nuestra organización social esa relación distorsionada separada y sobre todo abstracta con el tiempo y con el espacio en realidad como decíamos la mayoría de culturas tradicionales o algunas de ellas ni siquiera tienen palabras para nombrar algo así como el tiempo o como el espacio pero las que no tienen en todo caso tienen muchos matices para hablar de estas realidades de estas dimensiones y todos esos matices tienen que ver con nuestra observación de los procesos cíclicos en la naturaleza el sentido de admiración y de maravilla de donde nacen todas las reflexiones filosóficas científicas sapienciales nacen de esa admiración por la regularidad de los procesos vivos por el retorno de las estaciones por el equilibrio de los movimientos planetarios por nuestras propias tiempos y pautas de crecimiento y de aprendizaje ese sentido de admiración se perdió totalmente desde hace casi 300 años y tiene que ver justamente con esa emancipación con la pérdida de relación del tiempo como una parte de nosotros mismos también con una interpretación del espacio como una entidad vacía como una caja vacía como se decía antiguamente y por tanto amorfa y si es vacía y amorfa es por tanto un elemento digamos con el que podemos calcular y manipular a nuestro a nuestro antojo sensaciones y percepciones absolutamente opuestas insisto a las culturas modernas que justamente viven los lugares y viven los ritmos de la tierra como extensiones y partes de su propia vida cotidiana y como los lugares donde realmente se de donde nace los saberes necesarios para seguir viviendo de una forma adecuada equilibrada y para seguir manteniendo la vida tal como la conocemos durante la ilustración también la asociación de la libertad humana con esa emancipación de su dependencia de la tierra y de los ritmos naturales y de las limitaciones que los organismos vivos llevan implícitas supuso una interpretación una reforzó esa carrera contra el tiempo y esa por tanto y alimentó esa asociación entre esa asociación entre el mundo tecnológico y la aspiración a superar y trascender todos nuestros todos nuestros nuestras nuestra propia condición nuestra propia condición humana ahora mismo se está hablando de transhumanismo con con total tranquilidad sin nadie se escandaliza de que podamos imaginar que podamos imaginar una vida fuera de este planeta pero somos seres vivos significa somos seres terrenales y compartimos somos parte de estos ecosistemas y de sus propias leyes las leyes de vida en este planeta tienen que ver se estructuran a partir de unas pautas y de unos patrones que sobre todo son temporales hay una estructura espacio-temporal que es delicada y esencial para mantener la homeostasis interna de todos los organismos y de las células más pequeñas hasta los movimientos planetarios y todos ellos tienen que ver con esa capacidad inteligencia decíamos de mantener el equilibrio la medida justa la proporción y esa singular relación rítmica ese pulso que mantiene la información necesaria en cada organismo vivo para seguir siendo quienes para mantener su identidad y desde su identidad interactuar con su entorno en la medida justa como hacen todas las células como hacen todos los animales en su nicho ecológico saben hasta donde pueden llegar saben hasta donde pueden abrirse a la interacción con otras especies o con otros ambientes sin que esa interacción desequilibre y desestructure sus propios equilibrios y su propia armonía vital esa sabiduría de la tierra es la que como humanidad hemos perdido no sabemos ahora o no sabemos cuál es ese límite por tanto nuestro aprendizaje fundamental en este momento pienso es parar parar este ritmo desbordado esta actividad compulsiva esta actitud mental hacia hacia el futuro hacia un futuro que no sabemos ahora más que nunca no sabemos ni podemos imaginar y que nos desestabiliza y hace que perdamos el pie constantemente en el único lugar donde podemos mantenernos y autosostenernos que es en nuestro presente en nuestra presencia en nuestro aquí ahora y sobre todo en nuestro interior en ese interior que cuando realmente conectamos con él compartimos con ese fondo que origina la vida y que y que y que es puente de comunicación con todos los seres vivos ese fondo que a nuestro entender y pienso que desde muchas de muchas otras personas estarían de acuerdo que es donde yace esa capacidad regenerativa ese origen que origina esa imagen de esa dimensión infinita que late en cada organismo vivo y que hace que que la vida en sí misma siempre sea capaz de responder ese dinamismo interno esa libertad interna que repito no es privilegio humano sino que es una cualidad de la vida misma en la tierra ahí está la esperanza de de recapacitar y de recuperar de saber de saber retomar y reconectar con con esa pauta con esa con esos ritmos con esa armonía cósmica como decían también los antiguos es en el centro es en la presencia en el presente profundo no en el presente como se a veces interpreta el presente como simplemente el intervalo entre el pasado y el futuro y por tanto como un momento fugaz no el presente como enteridad como como el lugar donde realmente se manifiesta el todo y donde por tanto conocemos nos conocemos y nos conocemos en relación y nos conocemos participando de un mundo sensitivos de un mundo sensible vivo de una conciencia compartida desde esa presencia es el único lugar donde podemos empoderarnos y sanarnos diría también al menos conectar con ese impulso interior que la misma vida nos nos manda constantemente el impulso a ser el impulso a la plenitud un impulso que en la sociedad humana tiene que ver con nuestra propia voz con nuestra vocación como sociedad humana tenemos que conectar con esa voz para ser dignos de hablar de nuevo sin interrumpir las demás voces del planeta sin interrumpir ni las demás culturas ni las demás voces de los seres vivos animales plantas el aire la atmósfera todo habla en la tierra si sabemos escuchar nos toca escuchar una forma de conectar con esa escucha es precisamente estando atentos a las señales que el universo constantemente nos manda una de ellas una de estas señales son las sincronicidades como todos saben fueron Jung y Pauli quien hicieron bueno entre otras personas pero un trabajo muy interesante sobre esta sobre este aspecto en el cual ellos entendían que las las sincronicidades es decir la coincidencia significativa entre un estado mental o un estado interior y una y un acontecimiento externo es aparentemente a causal coincidencia nos habla y nos trae a la presencia nos trae la nos trae a la presencia ese fondo originario que compartimos y que conecta la vida interior con la vida exterior la vida interior humana la mente humana con la conciencia planetaria con la conciencia de la tierra con la conciencia del cosmos hay una dimensión previa a toda separación una dimensión previa a la separación entre materia y energía entre espíritu y materia esa dimensión común es lo que hemos perdido hemos perdido esa percepción por eso hablamos a veces a veces decimos que la crisis sistemita es también y sobre todo una crisis de percepción y si fuéramos capaces de volver a percibir ese fondo común y esa unidad de la vida que se manifiesta constantemente si fuéramos capaces de volver a respirar acompasadamente con el mundo respirar acompasadamente con los demás seres vivos respetando sus tiempos de espera sus tiempos de descanso nuestros propios tiempos de nacer eso es lo que pienso que culturalmente y socialmente nos toca la revolución cultural que estamos viviendo y que cada vez empuja más por las circunstancias presentes tiene que ver con ese dejar ir dejar ir nuestra presencia permanente nuestra presión constante sobre los ecosistemas nuestra necesidad compulsiva de controlar de dominar y aceptar que no sabemos porque no sabemos el misterio es inherente a la vida a la realidad a la materia y somos como especie humana una parte interesantísima al conocimiento tenemos acceso a una parte de esa complejidad de la vida y desde ahí exploramos pero cada ser vivo y cada especie es una ventana a esa capacidad de comprensión a esa apertura infinita que es el mundo que es la vida que se muestra en forma de cosmos por tanto en primer lugar hay esa parte una forma de establecer un límite sobre todo en primer lugar es incorporar esa humildad de que no sabemos de que el misterio es inherente a la realidad y de que gracias a que existe el misterio existimos gracias a que hay una dimensión infinita podemos ser seres finitos la polaridad es inseparable entre lo finito y entre lo infinito hay que desarrollar esa capacidad de comprender de forma holística y de forma compleja porque la vida se muestra de esa forma es compleja es holística es polar y esa polaridad no se confunde en ningún lugar no ha de confundirse con contraposición y con oposición sino con interrelación la palabra mágica la palabra clave que define todo ese funcionamiento de la vida en la tierra es la interrelación no somos vuelvo a decir individuos somos nudos de una red infinita compleja y sin embargo en esa red compleja cada ser vivo cada uno de nosotros es único insustituible y tiene una voz propia que aportar tiene una capacidad que aportar cada vez que una especie desaparece cada vez que un bosque se incendia cada vez que se deshace un glaciar algo humano desaparece desaparece una cualidad humana que compartimos con la tierra desaparece se empobrece nos empobrecemos interiormente y vamos encogiendo nuestra propia riqueza la riqueza de la tierra es nuestra riqueza no hay distinción vivimos la misma vida vivimos el mismo tiempo vivimos el mismo cuerpo y por tanto tenemos el mismo destino el destino no un destino predeterminado no un destino prefijado pero en cualquier caso las decisiones que vayamos tomando los cambios que seamos capaces de introducir en esta inercia destructiva ahora mismo van a ir forjando nuestras propias nuestros propios caminos los caminos de las próximas generaciones y tenemos que entender que realmente depende solamente de nosotros de nuestra determinación de nuestra claridad de nuestra capacidad de emanciparnos de un sistema destructivo que no tiene ningún sentido que en este momento la mayor parte de la población pienso que se da cuenta de que no lleva ninguna parte pero también pienso que muchas personas no acaban de ver dónde está el foco el lugar de dónde cómo revertir estas dinámicas hay que recordar que esa capacidad es inherente a la vida es inherente a cada ser vivo y tiene que ver con ese estar con ese conectar con uno mismo entendiendo que ese uno mismo es un reflejo una parte y una imagen fractal del todo como se ha dicho en todas las sabidurías de nuestra propia tradición europea resumiendo pues hasta que no nos sintamos parte de un cuerpo vivo animado hasta que no volvamos a sentirnos que nuestro hábitat nuestro entorno más inmediato el aire que respiramos es un elemento vivo y sensible hasta que no sintamos esa pertenencia común al mundo como un todo es muy difícil que podamos revertir los procesos de destrucción de los ecosistemas hasta que no sintamos el espacio como lugares que transmiten y preservan la memoria de nuestros antepasados de las generaciones anteriores hasta que no percibamos el horizonte como el camino que nos está marcando que nos está señalando la vida misma el camino de nuestra propia plenitud como seres vivos si no sentimos si estas ideas no dejan de ser ideas y no se convierten en experiencia en realmente en un cambio de percepción como decíamos al comienzo todo cambio cosmovisional será pura teoría los cambios cosmovisionales por supuesto son muy lentos los procesos culturales son muy muy lentos pero llevamos muchas décadas transitando este cambio en todas partes en todas partes emergen ejemplos comunidades propuestas nuevas generaciones que ya viven y perciben desde otro lugar nos toca realmente hacer centrarnos poner la energía donde ahora realmente es prioritario y dejar otras cuestiones y poner el foco en ese cambio perceptivo y el cambio perceptivo es una experiencia que vuelvo a decir tiene muchas muchas dimensiones muchas formas de entrar pero una de ellas y tal vez la más olvidada es nuestra relación con el tiempo es esa nuestra nuestra fortaleza y desde ahí podemos convertirnos en agentes transformadores de nuestro hábitat de nuestros de nuestras comunidades y desde ahí también puede emerger esa narrativa que es tan necesaria a nivel educativo también una nueva narrativa que explique de otra forma la historia del universo la historia de nuestro paso por la tierra y por tanto que sea capaz de marcar caminos con sentido caminos con cauces caminos a escala humana a escala a una escala adecuada y que por tanto dejemos de invadir colonizar ocupar el mundo y recuperemos nuestro lugar nuestro nicho ecológico como se dice también en términos de la ecología y en biología esa es nuestra tarea y esta es nuestra responsabilidad gracias a todos por estar aquí la ecología la ecología la ecología Gracias por ver el video.